Hola amigos te saluda Carlitos, ya han transcurrido 27 años desde que se estrenó la serie peruana Pataclaun el 30 de noviembre de 1997 por frecuencia latina. Les mostraré cómo lucían en ese entonces y cómo lucen en el 2024. Debemos estar orgullosos de cada uno de ellos por su trabajo y trayectoria. Carlos Alcántara es un actor, humorista y productor peruano, reconocido principalmente por el papel de Machín Alberto Cárcamo Matute en la serie. El jefe de la familia, vulgar, malhumorado, machista, sucio y detesta que alguien se oponga a su palabra. Nació un 12 de noviembre de 1964 y es así como luce a sus 60 años. Wendy Ramos es una comunicadora social, actriz, payaso, guionista, directora de teatro y bloguera peruana. Es conocida por el papel protagónico de Wendy Jenner en la serie, la esposa de Machín y el ama de casa del hogar. Wendy es dulce e ingenua, siempre ayudando a su familia aunque la traten mal. Su mejor amigo es un pollo de goma que habla con ella. También es la fundadora de la asociación Bola Roja. Nació un primero de diciembre de 1966 y es así como luce a sus 58 años. Juana San Miguel es una actriz, conductora de stand-up, periodista y presentadora de televisión peruana, reconocida por el papel de Rebeca Queca de los Cebos en la serie, La única fantasma mujer. Queca es pituca, de la clase alta del Perú, y tiende a creerse demasiado fina para vivir en el hogar humilde de Wendy y Machín. Odia que le digan vieja. Nació un 14 de noviembre de 1967 y es así como luce a sus 57 años. Carlos Carlin es un actor, comediante, productor de teatro, locutor de radio y presentador de televisión peruano. Es conocido por su rol principal de Eusebio Tony Lechuga en la serie. El segundo fantasma. Se llama a sí mismo el villano de la serie. Apuesto y sarcástico. Nació un 15 de abril de 1971 y es así como luce a sus 53 años. Gonzalo Torres es un actor, comediante, presentador de televisión, músico y locutor de radio, el tercer fantasma, el curita. Gonzalete viene con buenas intenciones, originalmente queriendo traer buena moral y ética a la casa, pero sus propios pecados siempre le harán perder el control. Nació un 20 de mayo de 1969 y es así como luce a sus 55 años. Montserrat Brugué es una actriz peruana de televisión, teatro y cine. Conocida por el papel de Monchi María Cárcamo en la serie, la hija de Wendy y Machín. Astuta e inteligente, es una bebé que llega a formar pensamientos complejos. Generalmente es la voz de la razón en la casa de Pataclaun. Nació un 4 de marzo de 1967 y es así como luce a sus 57 años. Cuéntame en la caja de comentario cuál fue tu personaje favorito en esta serie que nos sacó muchas sonrisas. Por favor suscríbete y like. Gracias.